Hola jóvenes, soy la hermana María Dolores, yo soy hermana de la presentación de la Virgen María de Granada. Aquí en Madrid, en concreto, estamos presentes en Bicálvaro. Aquí tenemos un colegio en el que educamos y formamos a los niños jóvenes que en el día de mañana tienen que afrontar grandes responsabilidades para seguir levantando y construyendo nuestro país, y siempre desde la fe, desde el Evangelio. Bueno, pues rápidamente, en otro pequeño vídeo os voy a contar cuál es la misión, la espiritualidad de nuestra comunidad. Ojalá que os toque por dentro, y si sientes un bulli-bui, no lo dudes, escríbenos que aquí te esperamos. Somos una comunidad de hermanas en el que la vida de familia es parte de nuestra identidad, así como la alegría, la sencillez, la pequeñez, la voluntad, el servicio y la oración, como lo vivió María Niña toda su vida, ella es nuestra patrona y nuestro modelo de vida. María Niña cuando se presentó al templo y vivió durante toda su vida en una actitud de completa y de total disponibilidad a la voluntad de Dios. Así debe de ser una hermana de la presentación, y que no se nos olvide la alegría distintivo también de nuestra familia. Nuestra misión es muy amplia, pues al hacer de la educación un modo de evangelizar, se puede lograr desde muchos ámbitos, desde el colegio, la catequesis, la formación humana, el trabajo con los más desfavorecidos, en la acción misionera, en las redes. Nuestros fundadores quisieron que fuéramos contemplativas y activas. ¿Esto qué es? Bueno, pues sin descuidar la unión con Dios, nos adentramos y entregamos en la misión. Y con un fuerte deseo de santidad, que alcanzamos por la gracia de Dios y la fidelidad a la propia vocación. Ser presentación es una vida apasionante, alegre, creativa, nueva, sin fronteras. Si quieres ser parte de esta familia, te dejamos nuestro contacto. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Lo sentiste? ¿Te llamó la atención? Bueno, pues de verdad, escríbenos por WhatsApp, por correo electrónico, por donde tú quieras. Y también visita nuestras redes sociales. Ahí siempre subimos a diario algunos posts, historias, que te pueden ayudar a ir descubriendo poco a poco tu vocación. También acompañamos procesos de discernimiento vocacional online. Por si te animas, por esto de lo de la pandemia, ¿no? Pero que si quieras también, cara a cara, aquí estamos disponibles para ti. No lo pienses más, solamente coger el móvil y empezar a buscar. Y ponte a seguir a Jesús.